Para hallar la conjugada de un número complejo, primero va Z conjugado, así con su rayita. Y ahora solamente le cambiamos de signo al que tiene I. Al otro número no le pasa nada, o sea, al 6 no le pasa nada. Ahora sí, a esto le cambiamos, ahora sería más I. Y listo, ya está, este sería su conjugado. No olvides que si acá fuese más, pues acá pondrías menos, ¿verdad? O sea, solo le cambiamos de signo. Y listo. Y listo.